Unos invitados el día de hoy son jóvenes, dos discos bajo el brazo, dos años de trayectoria, con muchas ganas de seguir triunfando. El grupo Desigual. Qué bárbaros muchachos, un poco desveladitos porque el día de ayer estaban grabando desde las 7 de la mañana y terminaron a las 12 de la noche. Así es, este nuevo video de Tiririrín, es una canción de composición de América Jiménez, una gran compositora como la canción de 5 Minutos de Gloria Trevi, y entre tantos temas más con grandes artistas. Y pues nosotros encantadísimos de estar aquí presentando, dando la primicia que estuvimos grabando el video el día de ayer. Y hoy continuamos todavía con grabación también. Maravilloso, pero ellos madrugaron para venir aquí a las noticias, y es que los quieren invitar a un evento muy importante que se va a llevar a cabo este fin de semana precisamente para festejar el amor, ¿a poco no? Así es, vamos a estar ahí en un evento el sábado 14 de febrero, se puede decir el lugar, ¿verdad? Claro. En el Far West Rodeo vamos a estar el 14, el Día del Amor y la Amistad, con los grandes amigos del Grupo Herederos de Nuevo León, nuestros amigos del Grupo Los Rojos y por supuesto sus servidores del Grupo Desigual, vamos a estar ahí complaciendo a todas las chicas para este día tan amoroso, ¿no? Eso. ¿Qué tan difícil ha sido el camino, muchachos, después de dos años, llegar a un mundo de la música grupera que es muy competido, que surgieron como gremlins de repente, grupos y grupos y grupos y grupos, y llegar desigual e impactar con las jovencitas, a ver de este lado mi compadre, que llegó a las seis y media de la mañana bien temprano. Sí, pues aquí, pues para nosotros ha sido una experiencia, digamos, muy gratificante, que no nos esperamos que a, digo, dos años no es mucho tiempo, ¿verdad? Ajá. Dos años que tenemos de trayectoria, este, ha sido una experiencia, digamos, gratificante, porque la respuesta del público ha sido muy especial y pues muchas gracias a todas las fans que siempre están en todos los eventos, todos los conciertos, ahí siempre son las primeras en llegar y las últimas en irse y muy agradecidos. Un griterío, ¿eh? Un griterío cada que se presentan estos muchachos. Y es muy importante decir que en este video que estaban grabando ayer, precisamente las fans, todas con playeras y con pancartas, forman parte importante de este video. Así es, este, y quisimos hacerles una invitación para que fueran a ver lo que se, cómo se graba el video y también formaron parte en algunas tomas, el video trata ahí, es algo muy divertido, estamos en algo como en la escuela, entonces ellas, estamos jugando ahí un partido de básquetbol, ellas son la afición, como algo para agradecerles todo el apoyo que siempre nos brinda, ¿no? Como dice mi compañero Hofer, siempre son las primeras que están ahí, las últimas en irse, nosotros agradecidos y es algo, regresarles un poquito algo de lo que siempre es, ellas nos brindan, ¿no? Ahora sí que como dicen ustedes los famosos, nos debemos a los fans. Claro que sí. Y acá el güero traes ojeras o por qué. Que se quite los lentes, queremos verle los ojos. Es parte de. No, es que sí estuvo un poquito larga la jornada de ayer y pues sí, estamos desmañanados, no estamos acostumbrados a levantarnos temprano, tan temprano más bien. ¿Para cuándo vamos a poder tener la oportunidad de ver este nuevo video, este nuevo sencillo? En dos semanas, en dos semanas este sencillo que también tiene la participación de Ingrid Lozano, gran amiga, ¿verdad? Que participa con nosotros en el video, esta canción es a dueto, nuestro segundo sencillo, para que la gente ya esté apoyándolo, próximamente el video también la canción en radio y ahí estamos viendo de Tiririri, nuevo sencillo de Efectos Secundarios de Desigual. ¡Esto! ¡Vámonos! Y el sábado nos vemos para festejar el Día de la Morts y la Amistad. Así es, el 14 nos vemos, herederos rojos y desigual. ¡Gracias!